La defensa del ex vicepresidente Jorge Iglas solicita se ratifique su inocencia en el caso Odebrecht. Lo hizo en la audiencia de casación en la que participan cinco personas más. En este momento hacemos contacto desde la Corte Nacional con nuestra compañera Daniela Valencia. Hola Daniela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes compañeros amigos televidentes. Así es, el recurso de casación presentado por la defensa del ex vicepresidente Jorge Iglas y cinco personas más sentenciadas por el delito de asociación ilícita dentro del caso Odebrecht se resuelve aquí en el octavo piso de la Corte Nacional de Justicia. Durante las tres primeras horas de esta diligencia la defensa de los procesados pidió que se revise en derecho la sentencia pues se habrían cometido algunos errores. La defensa del ex vicepresidente Jorge Iglas Harrison Salcedo solicitó que se ratifique la inocencia del ex vicepresidente o en todo caso que por el principio de favorabilidad se reduzca la misma. Además rechazó que se haya aceptado como acusador particular al ex asambleísta César Montúfar. Escuchemos. Cuando yo me refiero a cualquier individuo, no lo estoy diciendo en términos despectivos o peyorativos. Significa que ni ustedes ni yo podemos tomarnos una atribución de representar a todo el pueblo ecuatoriano en una contienda jurídica cuya víctima del supuesto delito es única y exclusivamente el Estado. Es como que usted quiera comparecer a un juicio, por mucho cariño que le tenga a su vecina, a un juicio de violación como acusador particular por parte de la víctima. No tiene sentido lógico ni jurídico. César Montúfar, por su lado, ratificó que la reparación integral deberá darse al Estado ecuatoriano. Recordemos que el ex vicepresidente Jorge Iglas fue sentenciado en diciembre de 2017 con cinco personas más, entre ellas su tío Ricardo Rivera, por el delito de asociación ilícita. Esta audiencia se retomará a las tres de la tarde con la Fiscalía para responder los alegatos de las partes procesales. Esta es la información que les podemos contar hasta el momento. Regresamos con ustedes, estudios, que tienen más noticias. Una excelente tarde. Muchísimas gracias, Daniela, por la información.